Lear es una cuestión de carácter interna, disciplinaria de los trabajadores con la empresa. No es un problema de producción de la empresa o demanda de la empresa. Lo que efectivamente elabora como producto Lear satisface la demanda de la industria automotriz principalmente de una planta. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que no solamente tiene que ver con la perspectiva de sustituir importaciones, sino también de expandir los niveles de producción. El caso de la planta es que tenía un conflicto interno, lo cual produjo una reducción sustantiva de los niveles de productividad y eso afectó los niveles del plan de producción de la planta y los niveles de satisfacción de la demanda interna. Entonces, el perjuicio que hoy tiene la planta por una cuestión de carácter político es que en definitiva se tiene que importar de otros países del mundo. Entonces, el conflicto laboral, que es un conflicto de carácter político hoy, pero el conflicto laboral en la planta ha perjudicado la productividad, la producción y ha perjudicado al país por una cuestión de radicalización ideológica. Por una cuestión de carácter político estamos impidiendo el crecimiento de la producción, del empleo y del funcionamiento de los trabajadores. Entonces, yo creo que es importante ponerlo en este contexto. Es necesario respetar la plena vigencia de los derechos de todos, pero también es muy importante escuchar también la opinión del gremio que los representa, que es Mata, que en definitiva consideran que es una planta que puede aumentar producción, productividad, rendimiento, sustituir importaciones si efectivamente este conflicto puede resolverse por la vía que debe corresponderse, o sea, por negociación de partes y no por manifestaciones políticas de esta naturaleza, que en realidad perjudican al resto de los argentinos. Número 2